Hola, ¿qué tal? Aquí estoy para regalarles un cuento que se llama Abrazo de Colores. Es una leyenda guaraní. Dicen los que saben que ya no queda en la región ningún anciano que haya presenciado aquello que sucedió hace tantos años que nadie recuerda quién fue el primero en referir esta historia. Tantos que en la tierra habitaban, junto a los hombres, los hijos del gran Tupá. Y algunos hijos del gran Tupá fueron monstruosos y despiadados, como Boy, la enorme serpiente que habitaba el río. Exigía cada año una muchacha para ser entregada en sacrificio. Y aquel año, cuentan, la eligió a Naypi. Naypi con la noche en sus cabellos, Naypi con el alba en su mirada, en sus ojos de almendra y de melaza, Naypi con su sonrisa de orquídea y nube blanca, con su piel de cobre y de tersura y su voz de pájaro campana. Ay, el pobre Tupá, cuánto la amaba, tanto que esa noche sin mirar pelir intentó salvarla. Pero Boy, la serpiente despiadada, lo sintió. Escuchó sus voces sobre la canoa que se deslizaba, sigilosa por el río. El río que hasta entonces gobernaba. El río era de Boy. La fiera serpiente encorvó su lomo y el río se partió en múltiple pendientes y cascada. La frágil canoa se precipitó al vacío. Cuentan que desde entonces unas inmensas cataratas habitan en la región de Iguazú. Y que Naypi descansa, convertida en piedra bajo el salto más alto. Dicen también que Tarova se transformó en un árbol cuyas ramas intentan acercarse a ella. Pero Boy se interpone. Sin embargo, cuando los rayos del sol penetran las aguas cristalinas, un arcoíris se expande poderoso desde la piedra al árbol. Son Tarova y Naypi, que atraviesan los siglos abrazándose. Boy, la serpiente, impotente, nada puede hacer para evitarlo. Porque el amor, el amor es más fuerte. Un beso grande y un abrazo de colores para ustedes.